... Auspician y promueven la lectura las siguientes empresas. Cabrales significa buen café. Antoniuti, vivero productor. Para su mascota, Purina Proplan. Para su mascota, Purina Proplan. Purina Proplan. Cuando uno dice, viste, te dicen, ¿leíste a Schopenhauer? Decí, ¿qué? Te parece que te dijeron algo imposible. Schopenhauer. Sí, algunos amigos dicen, algunos profesores Schopenhauer, otro Schopenhauer. Andá a saber cómo se pronuncia, realmente. Era rico. El padre tenía mucha plata, es más, le dejó mucha guita a Schopenhauer. El filósofo. El gran filósofo alemán, que además creía que los alemanes eran unos más tuersos. Porque era muy vehemente. Era muy agudo. Schopenhauer era de insultar fácilmente, pero con unos insultos terribles. Reconvenciones, descalificaciones, amonestaciones, insultos de parte de Schopenhauer, una cosa muy seria. Conmovían muchísimo. Schopenhauer dejó tres o cuatro escritos fundamentales. Pero este que te voy a recomendar es un compendio de los insultos y las amonestaciones de Schopenhauer encontrados en esos escritos. Fijate, el libro tiene un título medio de gancho, ¿no? El arte de insultar. Schopenhauer, el papá le puso Arthur porque sabía que ese nombre se podía pronunciar en todos los idiomas. Porque dice que el alemán era imposible de pronunciar. Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig. En aquel tiempo Danzig estaba en poder de Polonia, ojo. Autor de El mundo como voluntad y representación, justamente el mayor fracaso de su vida. Después fue uno de los pilares de la filosofía moderna. Y después un montón más. No vamos a detenernos en toda la hora de Schopenhauer que después espero poder presentártela a medida que pasen los programas. Schopenhauer, en este arte de insultar, los autores españoles, divertidos también, descubren en Schopenhauer una vena humorística notable. Schopenhauer es el que afirma que sabe por qué la gente se junta, porque los idiotas no quieren estar solos, porque son muy aburridos solos. Él piensa que a medida que el hombre se pone más inteligente, se pone más solitario. Él afirma que el hombre realmente inteligente no quiere estar con nadie, y menos con las mujeres, según Schopenhauer, es lo que él dice. En este libro de insultos, no son insultos, uno espera encontrar epítetos fuertes, descalificaciones, etc. No, no, tiene una fineza para descalificar, una segunda o tercera lectura en los párrafos que ha dejado para la posteridad, que notablemente lo lees una vez y de repente aquello que parece que fuese un escrito sobre religión, sobre moral cristiana, sobre moral anglicana, en definitiva es una crítica filosófica a ciertas corrientes de pensamiento. El libro El arte de insultar de Schopenhauer tiene de todas sus obras amonestaciones y reconvenciones. Él dice, nunca discutas con ignorantes, seguramente cuando hay ignorantes hay más de cuatro, y si uno te discute, los otros te van a estar de acuerdo con él, y vas a pasar como un tonto vos. En definitiva, no hay que perder el tiempo. Él dijo cuando dejó una teoría filosófica en la Universidad de Dinamarca, terminó un escrito diciendo que si la universidad tiene como finalidad achatar las mentes y hacer imbéciles a los hombres cuando son pibes, la Universidad de Dinamarca cumplía con su cometido. El arte de insultar es una aproximación a la filosofía de Schopenhauer. Bien, es fácil, es divertido, es humorístico, es profundo, y espero que no sea el último de Schopenhauer que te pueda presentar con esta ligereza, porque así tenés que leerlo. Dice Schopenhauer, Las verdades profundas se dicen con frases simples. Aquel que oscurece lo que dice con palabras es porque está ocultando la falta de ideas que tiene. El mundo debe ser claro y sencillo. No creas en tipos vestidos con oscuras vestimentas que dicen que vienen de parte de Dios, porque con esa excusa de que Dios le ha regalado a la gente haciendas y tierras, se han formado guerras. Y no olvides nunca que los anglicanos eran muy moralistas pero vendían esclavos. El arte de insultar de Schopenhauer es un libro para tener y consultar, porque parece escrito ayer a la tarde. Y si tenés, no es de Schopenhauer, corrijo, es de Recopiladores de Schopenhauer, permítime. Es una edición de Javier Fernández Retenaga y José Mar Domingo. Dos estudiantes de filosofía, profesores ya, pero estudiantes de toda la vida. Arthur Schopenhauer es el motivo del libro. Si tenés un libro esta noche, no te vas a dormir solo. Chau. 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 Chau.